La doble D, con LB Records, Empty on the beat La vida es como una moneda ya que es de dos caras Avienta el volado y vemos si tienes suerte Veremos si te tocan cosas buenas o raras Te espero de nuevo aquí para vencerte La vida es como una moneda ya que es de dos caras Avienta el volado y vemos si tienes suerte Veremos si te tocan cosas buenas o raras Te espero de nuevo aquí para vencerte La vida es tan perra que hay que ponerle una cadena Cosas del pasado las puedes descargar como una condena Me sigue corriendo el dolor por todas las venas Ya solo son tardes porque mis decepciones son buenas Me perdieron la llave y no puedo salir de este momento Espero que sea temporaneo y se lo lleve el viento Como amarrado una silla de púas aguanto el sufrimiento Algún día brillaré como una estrella o eso siento Sigo esperando el momento de mi llamado y que sea para todos el más amado Los que digan que me ayudaron son los que más me despreciaron Yo solamente sé quienes estuvieron a mi lado La vida es como una moneda ya que es de dos caras Avienta el volado y vemos si tienes suerte Veremos si te tocan cosas buenas o raras Te espero de nuevo aquí para vencerte Llevo días buscándome sin dar con mi paradero Solo sé que mi alma no tiene consuelo Mi corazón ya se congeló, he hecho hielo Me siento vacío, perdido Ya quiero encontrar la salida de este lugar Para celebrar con toda la felicidad No sé qué pasa pero a pesar de todo yo sigo Adelante con la frente en alto Con machín de ojo y olfato para falsos y chavalas La vida es como una moneda ya que es de dos caras Avienta el volado y vemos si tienes suerte Veremos si te tocan cosas buenas o raras Te espero de nuevo aquí para vencerte La vida es como una moneda ya que es de dos caras Avienta el volado y vemos si tienes suerte Veremos si te tocan cosas buenas o raras Te espero de nuevo aquí para vencerte Y me preguntan que en dónde me encuentro La verdad ni yo sé, solo dejé que me lleve el viento Después de miles de decepciones ya no hay lamento Y si me vuelven a romper el corazón ya ni lo siento Sigo buscando el sueño del niño Lo que más me faltó fue el cariño Suelo ser ingenuo, me caigo hasta con un guiño Como un foco de tanto servir perdí el brillo Parezco cubrebocas porque estoy en boca de todos Quiero ser ese diamante que estaba en el lodo Para salir de las malas cosas encontré el modo Me gusta salir de noche como los lobos Y al rapear para ustedes vale oro La vida es como una moneda ya que es de dos caras Avienta el volado y vemos si tienes suerte Veremos si te tocan cosas buenas o raras Te espero de nuevo aquí para vencerte La vida te enseña unas cuantas cosas Unas buenas, unas malas Tienes que tocar a fondo para saber cuál vas a elegir Cuál será por lo que vas a luchar Ponte a escuchar los consejos que te dan Porque nadie va a pelear por lo que es tuyo Tú fluye en la vida como fluyo el instrumental Puedes cometer el error más fatal que rendite Pero es mejor reírte de la vida La vida es como una moneda ya que es de dos caras Avienta el volado y vemos si tienes suerte Veremos si te tocan cosas buenas o raras Te espero de nuevo aquí para vencerte La vida es como una moneda ya que es de dos caras Avienta el volado y vemos si tienes suerte Veremos si te tocan cosas buenas o raras Te espero de nuevo aquí para vencerte Veremos si te tocan cosas buenas o raras Te espero de nuevo aquí para vencerte Veremos si te tocan cosas buenas o raras Veremos si te tocan cosas buenas o raras Gracias por ver el video Gracias por ver el video